FAMILIA DE PALABAS ¿Qué es una familia de palabras? Es un grupo de palabras que tienen relación entre sí y que parte de una raíz Se coloca una palabra y a partir de ella nace o se desprende el resto Muy bien, vamos a fijar nuestra atención en el siguiente ejemplo Tenemos la palabra NIÑO, su raíz es N y N Luego de ésta se desprende tres palabras más NIÑITO, NIÑERA y NIÑEZ NIÑITO, como pueden observar, la raíz está de color azul Y luego se le agregan las terminaciones NIÑITO, en diminutivo NIÑERA, la persona que cuida a un grupo de niños o a un niño específico Y NIÑEZ, que es la etapa de la infancia Una que también ven ustedes actualmente NIÑEZ, muy bien Vamos con un siguiente ejemplo FLOR La raíz es completa FLOR FLOR Y de allí parten las siguientes palabras FLORESITA, FLORERO, FLORISTERÍA FLORESITA, una flor pequeñita FLORERO Es un objeto donde se colocan las flores Y FLORISTERÍA, el lugar donde venden flores y se pueden armar arreglos florales Muy bien, niños Tú puedes utilizar tu creatividad y desprender inimaginables palabras a partir de una raíz En la página del colegio tienes una actividad que deberás realizar con la ayuda de tus padres Espero que te haya sido de utilidad esta clase Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!